La palabra la señora diputada, representante del pueblo de la provincia de Buenos Aires, Alcira Argumedo. Gracias, señor presidente. Aquí el miembro informante del oficialismo dijo que no había que mirar al pasado, yo creo que sí. Sí, tenemos que revisar el pasado para que nos vamos a dar cuenta que estamos frente al hecho más ignominioso y humillante de la historia argentina, el tratamiento de la deuda externa, frente al cual el pacto Roca-Rusimon aparece como un juego de niños. El tema es que abordar el problema de la deuda significa en Argentina penetrar en el corazón de las tinieblas. Todo es oscuro, no hay registros ni liquidaciones, desaparecen los documentos, tanto los originales de inglés como los traducidos. Todo se pierde misteriosamente. En contraste, cuando algunos patriotas como Alejandro Olmos se toman el largo trabajo de revisar todos y cada uno de los documentos que iba pudiendo encontrar y llega a lograr un dictamen de un juez de la Nación que no fue apelado, donde demuestra el carácter de 477 ilícitos y desvalcos en el tratamiento de la deuda, el tema es que encontramos que el presidente Kirchner pierde en el año 2003 una gran oportunidad histórica. Porque desde julio del año anterior, desde el 2002, existía en ese parlamento, en este parlamento, ese dictamen, que en el caso de Ecuador, el presidente Rafael Correa, con los mismos abogados, Clary, Cotley, Epstein, Hamilton, con los mismos acreedores, Citibank, J.P. Morgan, etc., etc., decidió hacer una auditoría. ¿Y sabe qué pasó? Cuando los bancos se enteraron que tenían registrados todos y cada uno de los defalcos que habían cometido, al igual que lo que señalaba el dictamen del juez Ballestero, fueron los bancos los que vinieron a pedir negociar y aceptaron cobrar sólo el 30% de la deuda. Ahora, ¿sabe cuál fue la condición que pusieron? La única condición que pusieron estos patoteros, que esa investigación no se diera a publicidad. En cambio acá, el tema es que, claro, cómo se va a conocer ese dictamen y ahí figuran los nombres de los bancos y corporaciones nacionales y extranjeras que estatizaron su deuda privada. 184 corporaciones y bancos, por un total de 23.000 millones de dólares, que era equivalente a la mitad del total de la deuda externa argentina en 1981. Recordemos algunos, porque son esas deudas las que estamos pagando. Estamos pagando las deudas de estos señores que nos las cargaron al pueblo argentino, entre otros, Shell, Schlumberger, Alliburton, Exxon, Ford, Minera La Lumbrera, Monsanto y también algunos grupos locales como Loma Negra de Chin o el grupo SOCMA de los Macri. Lo más significativo es que también en esa deuda que estamos pagando figuraba la estatización de la deuda, entre otros, del Citibank, del Deutsche Bank, del Santander, del Morgan, etc. Esto, señores, es la deuda que estamos pagando. El problema que nos encontramos es que, en realidad, estamos pagando una deuda que no nos pertenece. Estamos pagando un gran desfalco al pueblo argentino. Y el tema fundamental es que para esto el menemismo, en nombre de las banderas de Perón y de Evita, cumplió el papel de hacer la entrega final. ¿Por qué? Porque como el Banco Central no tenía suficiente registro de cuánto se debía, la idea fue designar a un grupo de bancos, a creedores encabezados por el Citibank, el JP Morgan, que son los que están ahora, muchachos, para establecer cuánto le debíamos, cuántos eran los intereses, cuántos eran los culturios, etc. Lo más parecido a un zorro cuidando el cajinero. El tema es que el plan financiero de 1992, para instrumentar el plan Brady, fue redactado y confeccionado por el JP Morgan, que es ahora también el encargado de ver cuánto le debemos. Y esto inició el aberrante proceso de las privatizaciones y de un saqueo descomunal al pueblo argentino. Además, se pactó la jurisdicción en los tribunales de Nueva York, de Londres, de Francia. Argentina renunció a la defensa de la inmunidad soberana. La magnitud de este saqueo culminó en la crisis del 2001, donde, entre otros detalles, por supuesto, se confiscaron las deudas de los pequeños y medianos ahorristas, por el orden de 20.000 millones de dólares, mientras salían cargados hacia Ezeiza, camiones llenos de dólares para salvar las cuentas de los grandes ahorristas. En esto estamos. Finalmente vino, en grandes rasgos, sin hablar del megacanje, etc., etc., el tema del desendeudamiento. Resulta que, cuando se declara el default, en el 2002, la deuda era de 137.000 millones de dólares. Entre el 2003 y el 2014, se pagaron 190.000 millones de dólares. Pero esa deuda de 137.000 millones de dólares, a pesar de haber pagado 190.000 millones de dólares, creció a 220.000 millones de dólares. Donde lo nuevo que se establece fue un mecanismo de endeudamiento perverso, porque lleva al vaciamiento de las instituciones públicas. Se tomaron fondos del ANSES, del Banco Central, del PAMI, del Banco Nación, para pagar en dólares a los acreedores externos, a cambio de bonos en pesos que nunca van a ser cobrados. Y estamos hablando del futuro de los jubilados en este país. Se calcula que en el 2015, el 61% de la deuda pública, 136.000 millones, sobre el total de 220.000, es una deuda de intrestado que pone en riesgo, reitero, el futuro de los jubilados y pensionados en este país. Todo esto, sin contar los manejos turbios del CAMPGEL 2010, que en su momento denunciamos, donde participó el señor Boudou con la financiera Arcadia, y que de alguna manera también se volvió a someter a la jurisdicción de Nueva York. Por este camino caímos en las garras de los fondos buitres. El tema es que ahora, una vez más, estamos en el corazón de las tinieblas, porque según nos informa el Ministro de Economía, no está claro cuáles son las deudas en serio que vamos a pagar. Cuáles y dónde están los bonistas que tienen flotando por ahí posibilidades de volver a demandar al país para que se lleve adelante. Y sobre todo, tenemos que nuestros negociadores y defensores son los mismos, JP Morgan, Citi, compañías, que van a decirnos cómo negociar y salir de este entuerto, y por supuesto van a ser los que nos presten plata para endeudarnos más que en realidad para pagar la deuda, que eran de ellos, pero la privatizaron y se hizo cargo el pueblo argentino. Si vamos directamente al mundo de las tinieblas del presente, no existe una liquidación detallada de los documentos pertinentes que muestran en qué concepto de pago se crece de un punto hacia otro. No existe un registro serio de quiénes son los nuevos deudores o los nuevos acreedores con los que nos vamos a encontrar. Una vez más, como en las mejores épocas de caballo, vamos a tener que confiar en la buena voluntad de los acreedores, de nuestros abogados y negociadores para saber de qué se trata. Con referencia al 93% de los acreedores, todo indica acá que la única garantía que tenemos es rogar que todos los dioses que anden por ahí nos protejan para que no caigamos en la trampa que algunos están enunciando. Nuevamente, en este caso, la ley otorga al Poder Ejecutivo a firmar todo tipo de acuerdos o convenios sin control del Congreso. Acá se ha dicho, en realidad, lo único que se hará es informar al Congreso, no tener un acuerdo previo del Congreso para tomar nueva deuda. Y en este sentido, la Comisión Bicameral Permanente, creada por la ley que ahora vamos a derogar, se le saca ni más ni menos que el carácter de las atribuciones que puede tener para llevar adelante una investigación seria de la deuda, que a su vez, desde hace un año y medio en que fuera creada, nunca se manejó, nunca se constituyó seriamente y nunca investigó. Se prorroga la jurisdicción en favor de los tribunales extranjeros, y acá hay algo que se volvió a mencionar. Se reitera el espíritu de la ley financiera de Martínez de Hoz, por el cual el sector financiero no paga impuestos en este país. No hay tasas ni contribuciones por ningún tipo de acuerdo que se pueda hacer. En síntesis, para cerrar, el Presidente y el Ministro de Hacienda nos dicen o hacemos esto o viene el ajuste, un ajuste descomunal. Y uno tomando, no la visión de los economistas, y en esto quisiera parafrasear a Clemenceau con aquello de la guerra y los militares. La economía es algo demasiado importante como para dejarla en manos de los economistas. Y en este sentido voy a tomar la mirada de Escalabrini Ortiz. Si tiene problemas, haga el ajuste. El tema es quién va a pagar el ajuste. Y con la mirada económica de Escalabrini Ortiz le puedo dar algunas puestas. Por ejemplo, según datos de Wall Street Journal, que prácticamente no es sospechoso, actualmente el Estado, y esto desde mediados del año 14 y hasta la actualidad, como ustedes saben, una de las características internacionales es la drástica baja del valor del barril de petróleo de 111 dólares, alrededor de 30 a 35 dólares. ¿Qué hace la Argentina? Es el único país en el mundo que le reconoce a las petroleras. Primero, un valor de barril, el barril criólogo, de 77 dólares y ahora de 68. Esos son 11.000 millones de dólares. Va a otra parte. Las mineras. En un estudio de dos geólogos de la Universidad de Tucumán, llegó a la conclusión al analizar el barro de exportación, que había un contrabando de minera a la lumbrera solamente de 4.000 millones de dólares anuales porque declaraban, como ustedes saben, esa declaración jurada. Entonces viene, te juro por Dios, que exporté tanto y resulta que juran que exportaron 5, pero en el barro figuran 45 metales. 4.000 millones de dólares. Las retenciones del campo, 2.000 millones de dólares. El tema de los aportes patronales de las grandes corporaciones, que Caballo bajó al 50%, un equivalente a 4.000 millones de dólares. Ahí tiene el ajuste. Ahí está. El tema es no sigan engañando más al pueblo argentino. Este es un sistemático saqueo por el cual, si nosotros sacamos cuentas, y se lo hago muy rápidamente, en la deuda se pagaron 450.000 millones de dólares. En 25 años se perdieron por renta petrolera 350.000 millones de dólares, más 200.000 millones de dólares por la privatización y destrucción de YPF, de flota mercante del Estado, flota fluvial, etc. El tema que es, llega un momento que este país tiene que ponerse de pie. Basta de estar de rodillas, porque acá hay una cosa muy significativa, y aquí cierro, disculpen. En una reciente película del general Perón, él explicaba cómo hacen estos poderes para comprar conciencias. Con la compra de los ferrocarriles, al ministro Miguel Miranda le ofrecían 100 millones de dólares en su cuenta personal, si él aceptaba un valor de los ferrocarriles de 6.000 millones. Como Miranda, que era un patriota, dijo que no, los ferrocarriles los pagó la Argentina 2.000 millones. Estas son las proporciones de nuestros negociadores. Y por eso, en honor a la memoria de Alejandro Olmos y tantos otros que tuvieron la dignidad de no bajar la cabeza ante estas manipulaciones aberrantes, adelanto mi voto negativo.